Hola Runeante, en RuneaTV ya tenemos en nuestras manos las nuevas Adidas Supernova Rise uno de los últimos lanzamientos de Adidas Running que será tu opción perfecta si te gusta correr con estilo y con las prestaciones que necesitas para disfrutar de transiciones suaves, confortables y con respuesta en cada entrenamiento las Adidas Supernova Rise están diseñadas pensando en corredores y corredoras que buscan versatilidad y confort para sus entrenamientos diarios son capaces de adaptarse a una amplia variedad de distancias y ritmos de carrera no importa si estás comenzando en el running o si ya tienes cientos de kilómetros en tus piernas estas Supernova Rise de Adidas son tan versátiles que te servirán tanto para entrenamientos cotidianos como para aquellos días en que te sientes con energía para alcanzar nuevos retos a nivel tecnológico, estas Supernova Rise cuentan con algunas de las tecnologías más punteras de la marca alemana en primer lugar su media suela Dream Strike Plus una espuma de alto rendimiento que proporciona una equilibrada combinación de confort y retorno de energía en segundo lugar su exclusivo sistema de varillas Support Road que ofrece el grado de estabilidad que necesitas para disfrutar de transiciones más suaves y fiables en tercer lugar el sistema Comfort Health Fit en la zona del talón que combina espuma colchada y material textil para asegurar un ajuste más adaptativo y seguro otros detalles interesantes a tener en cuenta de estas Adidas Supernova Rise es su suela exterior con el compuesto AdiWear para garantizar una buena atracción sobre diferentes superficies de carrera es enfoque de ser una zapatilla de running más sostenible gracias a que contiene al menos un 20% de material reciclado y renovable aunque la atracción de la zapatilla no es mala como sucede en otros modelos de Adidas la inclusión de una suela con goma continental habría conseguido mejor agarre en superficies mojadas o resbaladizas por otro lado puede ser un detalle más personal pero sus cordones son excesivamente largos las Adidas Supernova Rise son unas zapatillas de running excelentes para aquellos runners que buscan una opción cómoda, polivalente y de óptimo rendimiento su precio de salida son de 150 euros pero ya sabes que tienes la opción de comparar precios ¿Dónde? En Runea.com